Y que no se quede con ti Y me va, me va, me va No sé que por algo me hace recordar Me hace poder, me hace compadar Quiero ser mejor si mi querés te da tan mal Me hace poder, me va, me va No sé que por algo me hace recordar Me hace poder, me hace compadar 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 Me hace poder, me va, me va No sé que por algo me hace recordar Me hace poder, me hace compadar Yo creo ser mejor si mi querés te da tan mal Me hace poder, me hace compadar Me hace poder, me hace poder, me va, me va No sé que por algo me hace recordar Me hace poder, me hace compadar Yo creo ser mejor si mi querés te da tan mal Yo creo ser mejor si mi querés te da tan mal Yo creo ser mejor si mi querés te da tan mal Yo creo ser mejor si mi querés te da tan mal Yo creo ser mejor si mi querés te da tan mal